¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que me acompañan, que me acompañan este miércoles 11 de octubre de 2023 en la videocharla cruzada de Francisco Cruz en el canal de Julio Astillero. Antes de entrar, antes de entrar al tema, al tema, gracias Silvia por los saludos, muchas gracias, saludos también al tema que nos, que nos convoca esta tarde, leía, leía anoche, este, leía anoche a algunos, algunos de los mensajes en el chat en vivo y se hacían una especie de pregunta retórica o preguntas retóricas y este, sobre si apoyaba yo el terrorismo, el terrorismo, decían, entonces voy el terrorismo de Hamas o Hamas, de Hamas, este, la respuesta mía es muy contundente, no, no, no lo apoyo, pero, pero conozco también las atrocidades del ejército de Israel y algunas de ellas ordenadas, ordenadas por Benjamín o Benjamín Netanyahu, así que si vamos a hablar de, 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 de Palestina y sus atentados terroristas, también debemos hablar, también debemos hablar del sionismo, la extrema o la ultra extrema derecha, si se vale decir, este, del gobierno de Israel, de sus fuerzas armadas, este, a Cisjordania, la Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, que se encuentra a unos 45 kilómetros de distancia, son poblaciones muy pequeñas, muy pequeñas, pero, pero si vamos a criticar a una, criticamos a las dos, ¿cierto? Si, si vamos a hablar de, de, de los palestinos, vamos a hablar de, del pueblo de Israel, que a mí me parece muy grave, porque ellos vivieron, vivieron el exterminio nazi, y me da la impresión que no aprendieron nada, que no aprendieron nada, y yo, yo lo he dicho, no aquí, mire, yo lo he dicho a donde, a donde, a los foros que me invitan, de pronto da la impresión, a mí me da la impresión de que Israel, o por lo menos su gobierno y sus fuerzas armadas, son los modernos nazis, de veras, muchas gracias por la, por, por las, por las donaciones, de veras, muchas gracias, porque es de lo que vivimos los, a, los periodistas independientes, así, que yo les decía, sí, es fundamental que conozcamos bien la historia de los dos pueblos, la historia del desarrollo de, de esa zona de, del Oriente Medio, para que podamos entender a unos y a otros, pero si vamos a decir que, que el gobierno de Israel es un santo, no, la verdad, discúlpeme, pero son también, son también carniceros, este, y luego la otra, luego se preguntan por qué, por qué, por qué agradezco por su paciencia, déjenme decirles, yo, yo les he platicado, soy un reportero viejo, tengo 67 años, y mi primer salario como periodista lo cobré, lo cobré en, en 1979, así que tengo una carrera, y no he parado de trabajar un día, eh, ni un día, tengo 13 libros, este, y he visto en ese proceso como el ego, el ego destruye a, a los llamados grandes periodistas, y la mayoría, la mayoría, si no es que todos se hacen soberbios, se hacen pedantes, y se hacen patanes, no soy amigo de ninguno de ellos, que bueno, este, los conozco, sí, porque algunos seguí su desarrollo, eh, algunos los sigo desde el echeverrismo, o el echeverriato, a, a los otros los sigo como a López Dóriga desde que lo rescató Carmen Romano López Portillo, y se hacen los, unos patanes de pronto, de pronto se sienten unos privilegiados, y sí son, y, y sí, sí son, eh, pero se sienten semidioses, tanto, tanto que les da muy bien por venderse, vender su información, su información, o negociar el silencio, y, y, y la sociedad va creando con ellos, con ellos una parte de la sociedad, va creando monstruos como Enrique Peña Nieto, que era un burro, y yo les digo con respeto para los cumentos, era un burro, este Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, que es un carnicero, no era, es un carnicero, es un hombre que se mueve por la extrema, la extrema derecha, es un hombre violento, y yo lo he calificado, porque así lo hago en mi libro, como un asesino, porque tengo los elementos para llamarlo asesino, este, otros como Vicente Fox Quesada, que son igual que Peña, a un actor, un actor que aprendió su papel, y que después traicionó a este país, Carlos Salinas de Gortari, que es otro carnicero, o José López Portillo, Luis Echeverría y Díaz Ordaz, esa clase de periodistas, crearon ese, ese, este, ese tipo de monstruos, así que yo, yo, tengo entendido para mí, para mí, que el conocimiento debe ser servicio y sencillez, de lo contrario, corremos el riesgo de transformarnos en una especie de monstruos también, capaces de hacer, de llevar, por ejemplo, o de intentar hacer candidato presidencial a personajes como Genaro García Luna, o Arturo el Negro Durazo Moreno, no crean que solo fue, fueron los políticos, no, también la prensa contribuyó, a Genaro García Luna tenía su servicio a un grupo de esos periodistas ilustrados, ilustrados que, que le formaban imagen para hacerlo el gran salvador de México, otros querían hacer presidente Arturo el Negro Durazo Moreno, dos criminales juveniles, quienes en el gobierno dieron rienda suelta a cualquiera clase de locura y se llevaron al país entre las patas, como dicen en mi pueblo, este, ¿conozco el poder? ¿conozco el poder? Bueno, yo lo he comentado, mi padre, además de abogado, fue uno de los comandantes del cuerpo de granaderos del Distrito Federal, y eso, de veras, eso, eso, eso era palabras mayores, este, eran palabras mayores porque en esa época el que mi padre fue uno de los comandantes del cuerpo de granaderos del Distrito Federal, era, era una organización paramilitar, paramilitar que conocía muchas cosas así, que desde jovencito tengo acceso a la violencia, a la violencia, la conozco, mi padre tenía una imagen cuando yo le dije que iba a ser periodista, nos peleamos fuertemente, nos peleamos, es el único, pero así que, este, no concibo la información, sino como una especie de servicio. Yo siempre he dicho a los periodistas, debemos tener cuentas claras, cuentas muy claras, muy claras para poder hablar con ustedes, porque en este país la información se convirtió en un negocio, pero, este, pero, dicho eso, por eso siempre les voy a dar las gracias, porque estamos aquí para ayudarnos, para ayudarnos todos, para aprender todos, pero, dicho esto, pasemos al tema, al tema que nos convoca la eventual liberación de Mario Aburto Martínez, único, un único personaje juzgado y condenado por el asesinato o magnicidio del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994, en una colonia pobre y marginada, Lomas Taurinas, de Tijuana, en Baja California. Debe, debe ser, mire, terrible para la misma justicia federal que lo condenó a 45 años de prisión, debe ser terrible que esa misma justicia se encargue de otorgarle una sentencia de amparo en la que se ordena revocar la condena impuesta a Aburto Martínez por el magnicidio del entonces candidato presidencial, a reclasificarla si el proceso, si el proceso se lleva bien, Aburto Martínez sí, sí tendría que salir en los siguientes meses, antes de las elecciones de 2024, de las elecciones presidenciales, y mire, y mire cuántas cosas debe saber Aburto, mire qué campanada política podría ser. No sé si verdaderamente lo vayan a liberar porque la justicia en este país, para mí, es una especie de nudo gordiano que se explica muy bien a través de la leyenda griega, ¿no? El enigma del nudo gordiano se refiere a un nudo extremadamente complicado que nadie jamás podía deshacer ni desatar, así que la justicia en este país funciona como eso, un nudo gordiano que nadie entiende, nadie sabe cómo funciona, pero así ha funcionado y operado el sistema de impartición de justicia que se nota con claridad por sus amplios servicios a delincuentes de cuello blanco, políticos y empresarios, y a personajes como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, o Hinojosa, o Carlos Salinas de Gortari, si tenemos una justicia muy torcida desde siempre, muy torcida, impune, y una justicia en la que la mayoría de la población no cree. Tenemos un ministro, tenemos un poder, un poder que desde que yo era jovencito, mire, lo llamábamos la burocracia dorada. No es de ahora, no es de ahora, es de siempre. El poder judicial federal y los poderes judiciales en los estados son una burocracia dorada, intocable, intocable. Incluso cuando Ernesto Zedillo en 94 presentó una iniciativa para reformarlo, sí lo hizo, pero solo quitó a todos los salinistas e impuso a jueces, magistrados, ministros que le sirvieran a él. Le tenía mucho miedo a Salinas, le tenía pánico, tenía pánico que lo fueran a matar. Así que lo cierto es que esta videocharla podríamos haberla titulado a magnicidio, asesinato político, historia de un crimen de Estado o historia de un sexenio criminal. Cualquier cruce de palabras le quedaría bastante bien. Sin embargo, los algoritmos de YouTube detectarían palabras que para YouTube están prohibidas y por lo mismo no deben escribirse porque a través de esos algoritmos aún no se puede determinar si las palabras asesinato, magnicidio, cártel, narcotráfico, terrorismo, pederastia, sexualización, explotación sexual de menores, obscenidad, sexo, droga o expresiones homofóbicas se refieren a una invitación para perpetrar cualquiera de esos crímenes o si forman parte de un... si forman parte de algún estudio académico, de una investigación o de un curso de historia. El algoritmo nos piensa, ¿sí? No es capaz de decir nada, pero inmediatamente escribir algunos de los títulos de los promocionales de la charla en ese sentido magnicidio, asesinato político, asesinato de Estado impediría que el video de esta charla o cualquier charla, ¿eh? Cualquiera dejara de ganar y o recibir ingresos que no es mucho, es muy poquito, pero claro, los que tienen seis millones de seguidores o siete, ocho, sé que tienen... hay quienes tienen... quienes tienen cien millones de seguidores que sí pueden hacer negocio. Así que, este, impediría a... generar y o recibir ingresos en el lenguaje de la red, lo llaman monetizar, monetizar y podría darse el caso de que un canal usando cualquiera de estas palabras pudiera ser retirado o eliminado de la red para siempre, lo que implica un peligro peor más allá que solo impedir que un canal fuera rentable. Y eso, mire, eso no es cualquier cosa porque YouTube se ha consolidado como una plataforma que atrae a una audiencia que se mide en miles de millones de personas. Miles de millones, este... y se mide, se mide también en... que cada minuto, esas miles de millones de personas buscan, buscan o ven algunos de los millones de materiales que se ofrecen al público en todo el mundo. Y eso es demasiado porque cada minuto, cada minuto que pasa, los usuarios de la red suben a la plataforma unas 500, 500 horas de video. Y hay tres cuentas, yo les decía, los estuve revisando ayer porque no sabía cómo titular la charla, estuve titulando, estuve buscando en YouTube qué me podrían prohibir o cómo me podrían bajar. Así que estuve investigando. Hay tres cuentas que tienen más de 100 millones de seguidores. ¿Cómo quieren? Miren, las alternativas, las alternativas se buscan. Y aquí estamos, a estas alturas del partido, con toda la investigación independiente que hay, puede afirmarse que desde antes del 1 de septiembre, de diciembre, el 1 de diciembre de 1988, cuando tomó posesión, Carlos Salinas de Gortari y sus colaboradores más cercanos, entre ellos José María Córdoba Montoya, lo recuerdan, seguro que algunos lo recuerdan, este, el colaborador más cercano de Carlos Salinas, José María Córdoba Montoya, un hombre de origen francés, jefe de la oficina de la presidencia, y por cierto, muy poderoso, muy poderoso, Fernando Gutiérrez Barrios, o patrocinio González Blanco Garrido, ambos secretarios de, de gobernación, o Guillermo González Calderón, y que mucha gente no lo ubica, pero en realidad era el García Luna de Felipe Calderón, de Carlos Salinas, con todos, con todos los poderes que tenía García Luna, este, o su hermano y su hermano Raúl Salinas de Gortari, quien, quien no tenía puesto, pero era, era muy poderoso, habían puesto en marcha una política para exterminar a sus rivales, sus rivales políticos, y en esa política de aniquilación y, eh, durante el salinato fueron asesinados por, por motivos políticos, solo por motivos políticos, al menos 305 militantes o simpatizantes del viejo, del viejo partido de la revolución democrática. Lo de hoy es un chiste, es un cascarón, verdaderamente, que está, que da pena. Y esa política de persecución, eh, exterminio que quedó en la memoria social y en las páginas de Nota Roja de algunos periódicos se hizo eterna porque en los primeros tres años de la presidencia de Ernesto Cedillo, Ponce de León, fueron asesinados doscientos sesenta y tres periodistas, ah, haciendo sumas de sangre hasta octubre de mil novecientos noventa y siete, fueron ejecutados quinientos a quinientos sesenta y ocho militantes de, de, del PRD, del PRD, hoy, o ya lo sabe, en alianza con el partido que los mandaba a matar, que los mandaba a liquidar. Nadie, miren, nadie discute que el PRI y el gobierno aprobaron la violencia extrema contra los activistas del PRD, incluyendo el asesinato en Michoacán. En Michoacán se vivió una ola de represión durante los dos primeros años del sexenio y es probable que nunca, que nunca se aclare hasta qué punto la violencia estaba, estaba dirigida desde los pinos y hasta qué punto reflejaba las condiciones locales, este, que la dirigencia nacional decidió ignorar, pero, pero esto lo resumió así Miguel Ángel Centeno en la revolución salinista, la crisis de la tecnocracia en México, es decir, nadie sabía qué estaba pasando, pero todo mundo sabía que desde los pinos se ejercía una, una especie de violencia, de violencia de control social. El único partido que tenía verdaderamente influencia en los pinos, el único era el pan, sobre todo a través de Diego Fernández de Ceballos, que ya sabe cómo se enriqueció. El angelito, después del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, este, y Diego, Diego estaba en camino de convertirse en un personaje poderoso e intocable, gracias a sus cercanías con Cedillo. Ese, ese monstruo, como yo lo he llamado, ese monstruo atraviliario salinista, mantuvo al PRI como sinónimo de irregularidades electorales, represión y control mediático. Le hablaba del control mediático porque, este, o le hablo porque estaba leyendo qué clase de país tenemos y tenemos que, 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 que hacer una transición, va a ser siempre a través del control de la, de la prensa. Y eso hicieron los PRIistas y dirigió, dirigió el gobierno de, de Carlos Salinas de Gortari, su violencia en dos planos evidentes. Uno, el político, a través incluso de una pugna grotesca de, de fracciones PRIistas, que incluyó las ejecuciones del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y tres, se lo pueden achacar al narco, se lo pueden achacar a quien sea, pero hay evidencias de que los chacales fueron otros, ¿sí? Y pueden llevar al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Incluyó el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, y el del cuñado José Francisco Ruiz Macié el veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, así, así como la, la desaparición del diputado federal Tamaulipeco, Manuel Muñoz Rocha, que todavía no aparece sospechoso, sospechoso con Raúl Salinas de Gortari, que fue condenado del asesinato de Luis Macié el veinte, este, así que la última vez que habló este personaje fue, fue noventa y cuatro, así que fue un gobierno de magnicidios, de grandes asesinatos, de, de exterminio de la oposición, este, así que día a día, a partir del uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, el salinato se convirtió en una caja de Pandora, y como mencioné antes ya, ya en su sexto y último año de gobierno, estaba claro que desde el primer día y desde la misma residencia oficial, se había puesto en marcha una cacería para aniquilar, no solo a los opositores, sino a los políticos que no le gustaran a Carlos Salinas de Gortari, y por alguna razón, Colosio dejó, dejó, dejó de gustarle, y por esa razón, por esa razón, Nilda Patricia Velasco, de, de, Velasco Núñez de Cedillo, debió entender, debió entender las complicaciones y las consecuencias del magnicidio de Colosio cuando Salinas eligió a su esposo, Ernesto Cedillo como sustituto de Colosio, es decir, antes, antes que lo viera Cedillo, o quizá lo vio Nilda Patricia, ya sabía lo que estaba pasando, pero aquella tarde del veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, en el Hospital General de Tijuana, el equipo de campaña de, de, de Luis Donaldo Colosio, escondió por tres horas la muerte del candidato. Luis Donaldo había muerto casi al instante de recibir el disparo. Hoy hay todas las evidencias. Sí, el, el disparo le entró de lleno en la sien. Le entró de lleno, así que estaba muerto, le había destrozado, como dicen los médicos, no lo digo yo, este, le había destrozado la masa encefálica, es ese lenguaje que, muy extraño que usan los médicos, pero ellos lo entienden, le había destrozado, así que cuando iba a vivir, ya estaba muerto este hombre. Y de acuerdo con las evidencias médicas y los ríos de información que llegaron desde el primer minuto y en las décadas siguientes, esas tres horas, esas tres horas en las que se escondió la información, habrían sido suficientes para que el presidente Salinas y su equipo manipularan el atentado, lo ensuciaran y lo, lo oscurecieran hasta desviar la atención de un crimen de Estado. ¿Qué pasó en esas tres horas? Solo, solo unos cuantos lo saben, pero tres horas son suficientes para tratar, por lo menos intentar cuadrar hechos, hechos de un magnicidio. Todo, todo después fue un desaseo, una controversia desde el momento mismo del atentado hasta acumular decenas, decenas de versiones propagadas por el mismo gobierno de Carlos Salinas de Gortari a través de sus cuates, los periodistas, a través de sus cuates y, claro, por las autoridades judiciales que respondían a a Carlos Salinas de Gortari. Y, y, ¿cómo las vimos nosotros? A través de imágenes televisivas, este, vimos que el supuesto asesino no correspondía con la fisonomía de quien fue exhibido con ropa de carcelario. Fue una vorágine para meternos miedo porque la operación política, policiaca y de investigación, y de investigación fue tan deficiente que hasta la fecha no cuadra ninguna de las declaraciones y ya hay, hay, hoy hay sólidos indicios de que Mario Aburto Martínez, el único detenido, yo les decía, juzgado, condenado y encarcelado por la brutal ejecución, podría no ser el verdadero asesino. Hay evidencias de sobra entre junio y octubre de dos mil veintidós, a propósito de 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 una serie de entrevistas sobre su libro, que por de veras, quienes me piden este bibliografía, aquí está, sobre su libro Aburto, testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo, publicado originalmente en dos mil diecisiete, y que construyó y reconstruyó desde un sólido trabajo basado en apuntes de aborto sobre el caso, sobre el caso Colosio, y documentos desclasificados, desclasificados que exhiben una de las épocas más oscuras y llenas de corrupción, hasta llegar a la podredumbre del sistema de impartición de justicia en los gobiernos del PRI, la periodista, y eso hay que reconocérsela a ella, Laura Sánchez Ley, deslizó, miren, lo hizo, deslizó con muy suave, con con suavidad, pero yo digo con una suavidad, pero con una dureza que todo mundo lo entendió y a todo mundo espantó o asustó a muchos porque pidió y documentó y pide la necesidad y aclara sobre la necesidad de ver el magnicidio de Luis Donaldo Colosio después de una serie de pruebas, de verlo como un crimen de Estado, es decir, un crimen que puede llevar a dónde, al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la corrupción grosera y criminal que no ha cambiado tanto en el poder judicial, ya lo sabemos, vea quiénes están protegiendo, este, judicial y la corrupción también en la PGR, hoy la Fiscalía General de la República, que tampoco ha cambiado tanto, Gertz Manero es un florero, es un tipo que camina para atrás, contrario a lo que necesita este país, pero, pero este, la Procuraduría General de la República en su papel de Ministerio Público se erigió tramposamente como primer brazo ejecutor, ejecutor de la impartición de, de la impartición, impartición de justicia, y el libro de Sánchez Ley obligan también a replantearse el caso del asesino solitario y la posibilidad, la posibilidad de, de su plantación del homicida, es decir, hay evidencias sólidas y y Laura las trabaja muy bien, las va llevando de la mano y nos dice, yo vi, no sé cuántas entrevistas he visto de Laura, te los confieso, pero yo recuerdo una, una, este, que le hizo Elisa Lanís, Elisa Lanís en Milenio, sobre la, la, la desclasificación de los documentos, de algunos de los documentos del caso Colosio, y le pregunta si había certeza de que se había hecho justicia, y Laura Sánchez Ley fue contundente, no, no hay nada, y parece que cada que se abre una hoja de un documento del expediente, de los desclasificados, sale debajo, debajo de la tierra, cómo se conformaron las investigaciones totalmente deficientes, pero sobre todo, dijo ella, nos arrojan el papel que jugaron algunos políticos y no hubo ninguna, ninguna consecuencia, y y luego le pregunta Elisa, Elisa Lanís, hay declaraciones que derriben la verdad, y y Laura Sánchez Ley es contundente, por lo menos la transforman, porque es una verdad histórica, conformada por cuatro fiscalías en siete años, definitivamente debe haber algunos datos que son ciertos, algunos datos que son ciertos, pero me llaman, dijo ella la atención, cuatro grandes declaraciones que se mantuvieron en secreto, y esto es muy importante en el libro, de quiénes eran esas declaraciones que se mantuvieron ocultas por por años, de Carlos Salinas de Gortari, de Mario Fabio Beltrones Rivera, el hombre que participó en el primer en el primer interrogatorio a a Mario Aburto, de Ernesto Zedillo, de Ernesto Zedillo, este personajes que que han dibujado totalmente este al siniestro, al siniestro, al francés José María Córdoba Montoya, es decir, había declaraciones de todos ellos que se ocultaban, que se que se mantuvieron ocultas, y y y pintan un un cuadro dramático y siniestro, y ella dijo, y me llama la atención, Salinas, es textual, es textual de las entrevistas que recogí en esta semana, después de que se dio a conocer que Aburto podría salir a la cárcel, este y también lo aclaro, no es un trabajo nuevo, recojo aquí, recojo parte de tres de mis libros que publicé en dos mil a en dos mil diecisiete, en dos mil doce, y este dos mil diecisiete, dos mil doce, y y en las damas del poder, en en el nuevo, y este y recojo, pero recojo declaraciones de ella, y me llama la atención, dice Salinas, quien declara desde Irlanda, a donde es a donde se había autoestudiado después de la llegada de Cedillo, a la presidencia, y cuando lo interroga la autoridad, revela un dato que es trascendental, él, él no podía descartar desde aquel entonces, el complot, es decir, había una conspiración para asesinar, para asesinar a Luis Donaldo Colosio Murrieta. A pesar de que encarceló su gobierno a Mario Aburto, el mismo Carlos Salinas de Gortari habla de que no podía descartar el complot, es el presidente, sí que está hablando de una conspiración de Estado para matar a a Colosio, así que la liberación, la liberación de de Aburto, con todas las dudas que hay, con todas las evidencias, podría darse, se va a dar, ya les dije, no, no sé, este, y y Elisa Alaniz es muy insistente, dice, habla de complot Carlos Salinas de Gortari, no del asesino solitario, y Laura Sánchez-Ley, que es una mujer que habla de frente, que habla claro, dice, sí, Carlos Salinas de Gortari habla de complot, y luego añade, en el caso de las declaraciones de Manlio Fabio Beltrones, en esa época gobernador del Estado de Sonora, que participó en el primer interrogatorio de Manlio Aburto, para mí es una de las declaraciones, son, es una cita de de Laura, es, para mí, es una de las declaraciones que yo digo, ¿qué pasó? ¿por qué no se investigó más esto? Él, Manlio, asegura que unos días antes del veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, se comunicó con él, el entonces procurador de Sonora, Wenceslao Cota Montoya, se apellida, y le dice, le dice a Manlio que ha estado recibiendo alertas, llamadas alertando sobre la vulnerabilidad en la seguridad del candidato, y confirma que sí estuvo en el primer interrogatorio, es decir, ya había, ya había señales de que le habían quitado la, la vigilancia, la escolta, le habían quitado a sus guardias, y en el caso, en el caso de Córdoba, de Córdoba Montoya, dice, remata a Laura Sánchez Ley, dice que se enteró entre los pasillos de que Colosio iba a hacer grandes cambios en su gabinete, si Colosio sí planeaba, planeaba desplazar al equipo de Carlos Salinas de Gortari, cambios de gabinete, dice ella, que podían afectar a gente muy importante, lo que pinta el panorama político que había, y Cedillo da un dato que podría ser trascendental, y es que él escribe ese discurso de, de veo a México, es decir, Cedillo, Cedillo, se dice autor de aquel discurso que cambia la vida, la vida y la carrera de Luis Donaldo Colosio Murrieta, dice que él, que, que, que él escribió ese discurso que había hecho enfadar a las cúpulas del PRI, parece que todo el mundo sabía, que todo el mundo tenía algo, tenía algo en el entramado de, antes del 23 de marzo de 1994, pero nadie dijo nada, nadie dijo nada, este, todo mundo sabía que ya Colosio estaba muerto, pero nadie lo decía, el día que lo mataron Colosio ya literalmente estaba muerto, aquel discurso que decía algo así, lo, lo, lo rescaté ayer en la noche, yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por arrogancia de las oficinas gubernamentales, lo pronunció Colosio en el marco del quincuagésimo quinto o aniversario del PRI el 6 de marzo de 1994, el aniversario 55, 50, discúlpeme, el aniversario 65, 50, 65, el aniversario 65, así que el 6 de marzo de 1994, este, de acuerdo con quienes intentan verlo como parte de un renovado y reinventado Colosio, el discurso representó la clave de la decisión entre el candidato ciertamente y el gobierno entre, y entre el candidato y el PRI, pero nunca se sabrá si Cedillo realmente lo escribió, porque el gobierno cedillista fue un atentado que dinamitó las clases sociales, dinamitó Cedillo a las clases populares, a las más necesitadas y favoreció a quién, favoreció a los empresarios, favoreció a los que más tenían así, que es difícil saber verdaderamente, porque Colosio no lo puede desmentir, si Cedillo escribió aquel discurso, en todo caso habría matado a quién, a Cedillo, pero no lo hizo, así que eso va a ser una duda, una duda enorme, enorme, siempre, con esas pinceladas que recoge en documentos oficiales desclasificados de un caso que ha seguido por años, Laura Sánchez Ley delinea, sin decirlo textualmente, porque no lo dice, pero lo delinea, de veras, lo perfila muy bien, este, y lo lo hace con fuerza, la tesis del asesinato de Estado, si, de pronto, de pronto, mire, hace rato participaba en una mesa con la, con Pepe Rebelez, que es un gran amigo mío, y además un reportero que sabe, que sabe cualquier cantidad de cosas, hablábamos de, de, de que, de que en ocasiones la prensa independiente de este país, en muchas, en muchas, ha tenido que hacer el trabajo del Ministerio Público, así que ella, ella delinea con fuerza, con fuerza, que sí, que sí hay una, que hubo un, un asesinato de Estado, y va, va, va desnudando a un sistema de procuración de justicia, de justicia podrido de raíz, y a una clase de justicia sometida, sometida a la política priista, que maquina y trama conspiraciones, una cúpula de gobierno enferma de poder, porque eso era Salinas, yo les he platicado, el papá de, de, de Carlos Salinas, Raúl Salinas, Lozano, decía que su familia, que, que él era un iluminado, así se sentía, que su familia, por lo tanto, tendría, o tenía que gobernar este país, por varias generaciones, es decir, iban a pasar, eh, un hijo, otro hijo, una sobrina, un primo, este, no se le dio, pero, pero eso pensaba, es, era una generación enferma de poder, como muchas que ha tenido este país, y concluye, eh, concluye en otras entrevistas que le hacen, claro, este, Laura Sánchez Ley, cuando tú te pones a analizar el caso, te das cuenta de que, tal vez, la versión de aborto no está tan errada, que no es la versión de un loco, como siempre se le llamó, sino que podría perfectamente ser un, un, un crimen de estado, y el ocho, el ocho de abril de dos mil veintiuno, le dijo al periódico digital Infobae, que en expedientes desplasificados, encontró una carta escrita por aborto, al juez Alejandro Sosa, dice que cuando estuvo detenido, fue sacado de las oficinas de la PGR en Tijuana, se lo llevaron envuelto en un colchón, a un lugar, a donde solo se escuchaban las olas del mar, y ahí se acercó un agente, y le dijo que tenía el teléfono al presidente Carlos Salinas de Gortari, quien, quien podía, quien podía apoyarlo, siempre y cuando dijera que pertenecía a un, a un partido político, es decir, hay una trama, hay una conspiración, ¿cuánto podemos probar? Es bien complicado, porque pasa como con el caso Ayotzinapa, como el sesenta y ocho, le arrancan fojas a los expedientes, las tachan, las inventan, la recrean, siembran pruebas, torturan a personas, así que es muy difícil, muy difícil, por eso, por eso no se llega a la verdad muchas cosas, miren, en el caso de la guerra sucia, por ejemplo, sé que a muchos expedientes, los militares, los militares le arrancaban las hojas, arrancaban las hojas, las tiraban y luego metían otras hojas, que nada tenían que ver con el caso, tenían que ver con, con reflexiones de los militares, así que por eso en este país de pronto es tan difícil hacer justicia, ¿por qué? Porque los expedientes están alterados, rotos o desaparecidos abiertamente y y en parte no sólo es el Poder Judicial Federal que está podrido de raíz, no, también los militares, y también la Fiscalía General de la República, pero mire, este, aquella tarde, aquella tarde de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, quizá una de las más turbulentas en la historia de la consolidación de la llamada economía del neoliberalismo mexicano, tres horas oculta o ocultaron ocultaron el equipo de campaña y el presidente Salinas, la muerte de Colosio, esas tres horas, esas tres horas fueron suficientes para alterar, para destruir y para cambiar toda, toda la evidencia e imponer una narrativa del asesinato solitario e intentar creer un consenso, un consenso que hasta hoy, hasta hoy nunca, nunca, nunca ha existido. Sin saber si Colosio representaba de veras un peligro para los tecnócratas neoliberales del equipo de Salinas o para el equipo de dinosaurios triístas, aquel veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, dejarían una huella profunda en un personaje en el que yo me centro en las damas del poder, en Nilda Patricia Velasco Núñez o Nilda Patricia Velasco de Cedillo, porque la dejarían marcada a como un tatuaje o le dejarían marcado como un tatuaje el miedo en la retina de los ojos. Para millones de mexicanos, el asesinato de Colosio representó una especie de angustia social y de violencia política desenfrenada. Para Nilda Patricia, que no ha hablado ni una sola palabra, pero que lo ha transmitido con actitud, representó miedo. Miedo de que su esposo se convirtiera en otro de los blancos de los homicidios políticos del Salinato, el Salinato después de Carlos Salinas. Según puede desprenderse, no quería ver a su esposo como una estadística más, pero Colosio había sido uno de los personajes claves para negociar el fraude del ochenta y ocho, es decir, estaba en los dos lados. ¿Qué terminó con quién aquel fraude? Con la imposición de Salinas y el ascenso del pan al verdadero poder. Y como lo advirtió en una ocasión al periodista Álvaro, el periodista Álvaro Delgado, Colosio tenía la misión de dar continuidad al proyecto salinista. Y jamás, jamás Colosio levantó la mano por uno de los más trescientos periodistas asesinados en el gobierno de Carlos Salinas de Cortari, es decir, hay muchas cosas. ¿Era Colosio otro hombre? No lo sé. Finalmente, finalmente el veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro pasó lo que tenía que pasar, pero todo mundo sabía que era la mano del presidente Salinas. Designó, designó este a Ernesto Cedillo Ponce de León como sucesor de Colosio y por tanto candidato presidencial del PRI y nuevo presidente. Después de todo, después, después todo fue silencio. Podemos discutir, podemos analizar, pero, pero así transcurrirían las semanas, los meses y finalmente los años. Los años y representó un alivio el término del gobierno de Celillo como el término del gobierno de de Ernesto, de Carlos Salinas de Cortari. Este, al terminar, al terminar el gobierno de Salinas, este, este hizo público, porque lo hizo público a su manera, que Carlos, que 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 el expresidente Carlos Salinas de Cortari, es decir, este hizo público a sí mismo, este, y su y su nueva esposa, después de pasar por Cuba, Canadá y Estados Unidos, se encontraban autoexiliados exiliados en Dublín. Es decir, a veces no hay necesidad de decir, miren, yo estoy diciendo que me case, no, nada más como pasear a su nueva pareja. Así que se establecieron en Dublín, en Islanda, y en noviembre de ese año también se dio a conocer que durante doce horas el exmandatario había respondido a un cuestionario, el que el que al que tiene acceso Laura Sánchez Play, de trescientas preguntas por el magnicidio, por el magnicidio de de Colosio. Si bien desde que llegó a los pinos circularon rumores sobre la infidelidad de Carlos Salinas, en mil novecientos noventa y tres estallaron todos los escándalos y se pusieron sobre la mesa las discusiones el uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro con el levantamiento en armas del ejército zapatista de liberación nacional, que por cierto, dejen decirle, el responsable, el que tenía que estudiar ese caso, el el caso Chiapas era Genaro García Luna, enviado por el propio Carlos Salinas de Gortari, el sexenio mostró su crudeza como era, una una fábula maligna. Van a liberar a Mario Aburto Martínez, no lo sé, ¿merece ser liberado? Claro que sí, hay cualquier cantidad de 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 formas de documentar que la ley se torció y se torció el futuro el futuro de este país. Yo les agradezco, creo que me excedí un poco, pero les confieso que eh vine vine escribiendo en las rodillas porque tenía una invitación a esta mesa con Pepe Reveles que me que me encanta porque Pepe sabe, es una enciclopedia de veras, es una enciclopedia y así que se lo agradezco, les agradezco a ustedes porque ese 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 gobierno terminó vendiendo que nada más o privatizando trescientas trescientas noventa empresas entre ellas a teléfonos de México. Como escribí, como escribí en los depredadores, el sexenio de Salinas fue una interminable novela negra en la que grupos de de élite cantaban o contaban y y y guardaban dinero a montones a través de una de una desviada legalización del del poder y de una desviada y torcida aplicación o impartición de justicia. Muchas gracias, recuerden, nos vemos mañana como todos los días de lunes a viernes a las cinco de la tarde en estas video charlas, video charlas cruzadas de Francisco Cruz en el canal de Julio Astilleros. Yo tengo que regresar a mi pueblo, muchas gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.